Padre queremos darte gracias por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz, esa sangre que ha lavado nuestros pecados y nos ha hecho para Dios nuestro Padre, Reyes y Sacerdotes. Señor, gracias porque nuestros nombres están en el Libro de la Vida. Gracias porque tu Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos tus hijos. Extiende una vez más tu gracia poderosa en esta tarde, Señor, y sana toda dolencia, toda enfermedad, todo corazón quebrantado sea, Señor, restaurado, sanado, fortalecido en el precioso nombre de Jesús. Padre, que tu gracia descienda como lluvia en este lugar, como la lluvia que bebe la tierra, Señor, así sea tu palabra. Edifícanos, fortalécenos, háblanos, toma lo profundo de nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido. Y perdónanos tú a nosotros toda ofensa, Padre, pues tu palabra, Señor, ha dado una sentencia a esta humanidad. Si vosotros no perdonáis, vuestro Padre que está en los cielos no perdonará vuestras ofensas. Señor, enséñanos tu palabra, minístranos en lo profundo de nuestro corazón, y haznos libres con esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Que esa libertad sea gloriosa, Señor, para tener paz en nuestros corazones, y servirte con sencillez de corazón, Dios de amor, Dios de misericordia. Te damos gracias, Padre. Señor, sujeta a los principados y las potestades. Toda cosa que no proviene de ti sea atada y amarrada en el poderoso nombre de Jesús. Cancela, Dios mío, paraliza. Declara inoperante todo espíritu inmundo en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu fidelidad, Señor. Que en el nombre de Jesús, bendícenos con tu palabra. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Denle un ofrenda, aplauso al Señor, Dios le bendiga. Aleluya. Padre, te damos gracias. Gloria al Señor. Saluda al que está a su lado y dígale, mi Dios es bueno. Aleluya, Jesús. Gloria al Señor. Tomamos nuestros asientos, amados. Dios le bendiga. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Evangelio de San Lucas, capítulo 7. Evangelio de San Lucas, capítulo 7. En la Biblia, la palabra de Dios, Lucas, capítulo 7, verso 36. Dios es bueno. Gracias, Señor. Dígale, que está a su lado. No es tan bueno como yo. Aleluya, Señor. Lucas, capítulo 7, verso 36. Y bajá un poquito. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese pan con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Amados, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es ese vaso de alabastro? Voltee para el que está a su lado y dígale, representa tu corazón. El alabastro no es lo importante, sino el perfume de nardo puro que tenía el frasco. No era importante el frasco. Era importante el perfume. El perfume hacía que el frasco sea valioso por el contenido. Hola. Usted puede tener una cajita chiquita en su casa. Pero, ¿qué contiene adentro? Decirle a quien está a tu lado. Si contiene cucarachas, es inmunda. Pero si contiene las joyas de la abuela, es muy celosa y guardada. ¿Qué contiene tu corazón? ¿Qué hay adentro de tu corazón? Eso hace que ese vaso sea maldito y destinado a la condenación. O sea, algo agradable y destinado a la salvación y a la vida eterna. Pregúntele a quien está a tu lado. ¿Usted nunca lee su Biblia? ¿Eh? ¿No dice Santiago que una tierra que produce cardo, ortiga y espino es una tierra que está maldita? ¿Y su destino es el ser quemada? Pregúntele a quien está a tu lado. ¿Usted lee la Biblia o no? No dice eso la Biblia. Pero, ¿cómo es la tierra que produce hierba provechosa? ¿Cómo es la tierra que produce trigos? ¿Cómo es? Bendecida. Decirle a quien está a tu lado. Parece que no lees la Biblia. No dice que es bendecida la tierra que produce fruto, que produce bendición. Es bendecida. Riega a Dios la tierra y produce. Pero en unos lugares, cardo, ortiga y espino. Y en otros, ¿qué es lo que sale? Va a comprar un campo. Dice, hay unos campos ya en el interior. Dice, creo que cuatro pesos valen la hectárea. Dice, ¿qué tierra serán? Y van a mirarlo y dice, y claro, si es pura piedra. No sirve para nada. Claro, para las ovejas, para plantar, para las vacas. Y si viene uno que tiene ojo clínico y sabe mirar, dice, sí, pero ¿y abajo de la piedra que hay? Cuando quiere acordarte al Banco República y ANCAP comprándole ahí, porque dice, hay gas y hay petróleo. La que valía cuatro pesos. ¿Qué significa eso? Que lo que nosotros vemos, no lo sabemos como creemos. Porque podemos estar viendo algo y juzgando. Sin embargo, el verdadero tesoro estaba más adentro. Ah, ese campo lloró de piedra, compró, mirá, ¿para qué sirve? Ah, ¿para qué sirve? Y ninguno de los hijos durante su vida se acercó. Hasta que aquel nieto querido vino y dijo, yo voy a traer una máquina, abuelo. Voy a traer entre las piedras a ver qué hay. Y dice, no, ni tu padre, ni tu madre, ni tu hermana, ni tus tías quisieron hacer nada con eso. Ese campo no le gustó. Y el nieto viene ahora y descubre el gran tesoro. Dile a este otro lado, ¿de veras lees tu Biblia? No, no, a sus zapatos no, al que está a su lado, dígaselo. Pregunte al que está a su lado, ¿de veras lees su Biblia? Vamos, mi hermana, voltee para el que está a su lado y pregúntele. ¿De veras lees su Biblia? Al que está a su lado necesita que usted le pregunte. Porque el pueblo de Dios lee poco la Biblia. No hay memoria en la palabra de Dios. Y estoy un poco sorprendido y asustado porque mi esposa tuvo como una pequeña visión del Señor, un flash, pero hermosísima. Y vio al Señor caminando entre niños, multitud de niños y había poco espacio para pasar. Y todos los niños estaban entretenidos, unos con el celular, otros con la tablet, otros con la computadora. Y el Señor no los molestaba, simplemente pasaba por donde podía. Y el Señor le dijo, por eso es que no hay lugar para mi palabra en sus corazones. No diga amén, pero diga hay. Mucho chiqui, chiqui, tiqui, 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 y no hay lugar para la palabra. Por eso le pregunto, ¿leen la palabra? ¿Queda la palabra? ¿No dijo Jesús en su parábola también que había un hombre que compró buscador de perlas y buscador de tesoros, que vio que había un tesoro abajo de un campo y fue y vendió todo lo que tenía por aquel campo? ¿Porque qué tenía aquel campo? ¿Un tesoro? ¿Un tesoro escondido? ¿Quiere decir que para saber que hay un tesoro escondido hay que tener buen ojo clínico? Como la muchacha que se abstiene del primer muchacho que le aparece a galantearlo. O el muchacho que se abstiene de la primer muchacha. Dile a quien está a tu lado, lo bueno cuesta, pero vale la pena esperar. No se tira el agua con el primero que le muestra los dientecitos y dice, hola linda, ¿cómo estás? Mi bisabuela también es linda, ¿teníamos venir a conversar con ella? Espera, porque quiere ver lo que hay adentro, no lo primero que se ve. Hola, para agarrar buenos peces hay que tener un buen señuelo. Buen señuelo. Y se agarran peces grandes. Yo tengo uno guardado por acá de 40 kilos que mi hermano, por amor de Dios. Por ahora lo tengo en fotografía. Decirle que está a tu lado, pero la esperanza es lo menos que se pierda. Pero para enganchar un buen pez hay que tener un buen señuelo. Y el diablo está poniendo buenos señuelos en los muchachos y en las muchachas. Decirle que está a tu lado en las Dalilas y en los Dalilos. Para seducir. Entonces, ¿cuándo qué es lo que busca? Lo que se ve. Pero no todo lo que se ve es como es. Hay que tener un buen ojo para ver lo que hay detrás. Hay tesoros que están bien escondidos. Y el reino de los cielos es un tesoro que está bien escondido. Solamente aquellos que tienen hambre y sed de justicia encontrarán el camino. Y cuando lo encuentren les serán dadas fuerzas para poder entrar por ese camino. Hay mucha gente que anda buscando, pero perdonen la expresión, por hobby. Porque es un hobby. Es un entretenimiento. Buscando algo con que entretener la vida. Ya sea un novio o una novia. Ya sea venir a la iglesia. No tiene nada que hacer y se han rascado todo el día en la casa. Entonces, vienen a la iglesia. Pero no hay un deseo de encontrar la verdad de Dios y de tomarla y de comprarla y pagar el precio por eso. Porque la gente que busca un tesoro está dispuesta a remangarse y a trabajar para extraerlo. Decirle que te atras de un campo con petróleo, no haces nada con un pico y una pala. Tendría que comprar el campo y decir, bueno, la mitad del campo que no tiene piedra, lo planto. ¿Y qué lo planto? Y sí, lo planto. Cinco o seis años voy a plantar y voy a vender para comprar recién la maquinaria para sacar el verdadero tesoro. ¿Cuánto tiempo trabajar para sacar el verdadero tesoro? De la Escritura, de la Palabra de Dios. A veces nos sacamos el verdadero tesoro simplemente en abrir y cerrar de ojos. No es sólo venir a la iglesia, es buscarlo en casa también al Señor. Y luego perseverar para no perderlo. Debemos perseverar. Debemos buscar ese temor de Dios que nos hace a nosotros encontrar. Para muchos el tesoro simplemente es tener dinero en el bolsillo. Muchos se sacrifican hasta lograr ese trabajo. Una vez que lo logro, una vez que lo tengo, ya Dios pasa a un segundo plano. Pero si fue Dios, te agarraste de Dios, te preocupaste por Dios, le oraste, le ayunaste, le pediste, le rogaste para que te des trabajo. Pero ¿le vas a sacrificar tanto tiempo con Dios para que te dé algo que te haga olvidarte de Dios? ¿Puede ser sensato? No, eso es lo que reviste a la gente de insensato. Es el agujero que estás haciendo por el cual se te va a ir la presencia de Dios que con tanto anhelo encontraste. No podemos nosotros pelear por algo para luego olvidarnos de ese algo. Cuentan una vez que había un rey que tenía una reina, pero tan bella, tan bella, era tan bella que todo el mundo alababa al rey por la belleza de la reina. Y un día se muere la reina. Y todo el mundo lloró a la reina, y todo el mundo sufrió a la reina, porque era tan hermosa. Pero no solamente que era hermosa, sino que también era, así como era su hermosura, era en su trato con su prójimo. Amaba a los pobres, y era muy querida. Y llegó a ser tan querida que el luto sobrepasó lo normal. Y la gente se afligía y lloraba. Y en el medio del luto alguien dijo, tenemos que hacerle a la reina un lugar donde descanse, que nunca nos olvidemos de su amor y también de su hermosura. Todo el pueblo empezó a trabajar. Y comenzaron a construir, y comenzaron a traer material. Y unos trajeron cristales, y otros maderas, y otro pegamento, y otro esto. Y empezó todo el mundo a trabajar. Y se empezó a levantar polvo y residuos por acá, y residuos por allá. Y se fue cubriendo de polvo el ataúd de cristal de la reina. Y fueron dejando una tablita por aquí y otra tablita por allá. Y fueron levantando en torno al ataúd todo un gran palacio. Cuando llegó un momento que el palacio estaba terminado, dijeron, bueno, ahora hay que limpiar. Y entre todas las cosas que sacaron para afuera, con todas las cosas, también marchó el ataúd con la reina. Y la enseñanza de esta moraleja es, nos preocupamos tanto que nos olvidamos aquello por lo cual emprendimos el viaje. Nos afanamos tanto por buscar a Dios, Dios nos encuentra. Y luego, les pedimos y les rogamos por esto y por aquello. Cuando Dios por amor nos da, nos olvidamos de ese Dios que nos dio. Y lo que nos dio, nos hace perder a ese Dios. Y eso es verdadero, el dicho, te quedaste sin el pan y sin la torta. Nosotros tenemos que entender que Dios es amor. Pero también el fuego consumidor lo podemos perder. Si lo encontraste, cuídalo. Si lo encontraste, cuídalo. Si lo encontraste, cuídalo. Como el tesoro más grande. Tú puedes estar en la iglesia y rogar a Dios que te dé un esposo. Luego, el esposo que Dios te dio, te quita a Dios. Tú puedes pedirle a Dios una casa y luego la casa te quita a Dios. Tú puedes pedirle a Dios un matrimonio, hijos y familia. Y luego, el matrimonio te lleva tiempo, la casa te lleva tiempo, los hijos te llevan tiempo. Y te pierdes a ese Dios de amor que tú tanto, que fue quien te dio todo cuanto le pediste. Tenemos que enfocarnos, enfocarnos bien y decir, yo lo que tengo, lo tengo gracias a Él. Así que a Él lo tengo que cuidar más que lo que tengo. Porque fue Él que me dio lo que tengo. Y si lo que ahora tengo me hace perder la fuente, cuando la fuente se cierre, ¡pum! Se acabó lo que tengo. Porque lo que tengo vino de Él. Si lo pierdo a Él, pierdo lo que tengo. Porque de hecho, lo que tengo me hará perder, perderlo a Él. Dile que está a tu lado. Eso se llama prioridades. Y en la vida debemos ordenar las prioridades. ¿Qué es más importante en mi vida? ¿Qué es más importante en mi vida? ¿Mi trabajo o el Dios, quien yo amo, que me dio ese trabajo? Ahora Dios te da y a veces Dios sabe que se van a perder. Dios le habló una vez a un siervo de Dios y el Señor se le apareció en una visión a un pastor y el Señor estaba llorando. Y dijo, yo le daré lo que me pide, pero lo que me pide lo alejará de mí. Señor, no se lo des. Entonces, me pide con insistencia y yo dije, en mi palabra, que el que pide con insistencia recibe. Pero Señor, si Tú sabes que se va a perder, ¿por qué se lo vas a dar? Dice, porque yo soy fiel a mi palabra. Y espero que ellos guarden mi palabra, de modo que las dádivas del reino de los cielos no lo echen a perder. No sé si ustedes algún día leyeron el libro de jueces. ¿Sabían que en la Biblia existe un libro que se llama Jueces? ¿Sabían o no? Ese libro de los jueces encuentra allí la oración de Javes. Javes, y Javes era ilustre entre sus hermanos, pero oró a Dios y dijo, oh, si ensancharas mi territorio y me dieras pan para comer y vestido para vestir y no permitas que me dañe. Cuando Él dijo, pero no permitas que me dañe, ¿el qué? ¿Lo que Tú me das? Miren nomás, usted se encuentra un lindo esposo. Y anda al tiempo, y pasa un abrir y cerrar de ojos, y usted ya ni a la iglesia va, ni adora al Señor, ni ama al Señor. Porque su esposo, usted lo quiere atender como un rey, pero Él no es un rey, Él tomó el lugar del rey. Y el rey sigue siendo Jesús. Y muchas mujeres o muchos hombres que han cambiado a su mujer como su reina, su reina es la iglesia donde usted pertenece, es el lugar donde usted pertenece. Y su rey es Jesús, donde al cual usted le debe adoración, y respeto, y temor, y adoración. Pero como han cambiado muchos, recibirán el premio, el precio de lo que escogieron. Porque donde está tu tesoro, donde está tu tesoro, donde está tu tesoro, está tu corazón. La gente se olvida del Señor, lloran y lloran y lloran cuando necesitan algo. Y luego que Dios se los da, gracias, era esto lo que yo quería. ¿Verdad hermano Luis? Muchos vienen a la iglesia para ser sanados, y luego, se sanó la persona, sí, y no vino más. Y me dice mi hermano Luis, ¿y para qué va a venir, pastor, si era lo que quería? Ya tengo lo que quería, gracias Señor. Se sanó el cáncer de la pierna, pues ahora con pierna sana va para el infierno. Mientras tenía el cáncer en la pierna y oraba a Dios, estaba rumbo al cielo. Rumbo al, porque había comunión con Dios. Había, había un clamor a Dios, había una necesidad que le mantenía cerca de Dios. Pero luego, se olvidó de Dios. Yo me equivoqué, yo me equivoqué. Cuídese, compadre, para que no le pase a usted. Eso canta mi abuelito. En los tiempos que existían los compadres. ¡Epa, compadre! Dile que está a tu lado. Si yo me equivoco, que no le pase a usted. Dios, tenga misericordia de nosotros. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado a casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Mire qué ilustración hermosa. A muchos lo critican a Jesús por eso. Pero Jesús sí fue a la casa del hombre más rico del pueblo. Y había una muchedumbre de gente. Y dice, ¿quién está? Jesús. ¡Qué lindo Jesús! Ese es el Jesús de ustedes. Dice, ¿a qué no va allá al barrio Chinchurreta? ¿A qué no va allá al barrio La Marilla? ¿A qué no va allá a Ciermanzana? ¿A quién no viene aquí al borde de Salto Nuevo? Mirá dónde se fue. A la casa del más rico. Pero, ¿qué sucedió allí que desde la casa del más rico apareció como un imán que atrajo a la mujer más miserable del pueblo? Dile que está a otro lado. Por eso es que miramos mal. Miramos mal. Condenamos. Juzgamos. Miramos mal. Y la mujer que era pecadora de la más baja calaña del pueblo porque la prostitución corrompe a la persona como un animal porque le lleva a hacer cosas tan inmorales y tan bajas que llega a rayar, como dijo Santiago, cosas terrenales, carnales, pasionales, animales y hasta diabólicas. La Biblia habla de las orgías y de todas las inmundicias que hace. Entonces, en el mundo ese bajo de la ramera, la homosexualidad, el lesbianismo, se practica una vida amarga, una vida de llantos, una vida vergonzosa. Y esa mujer buscó algo, y tal vez algo muy guardado. Y era una porción de esencia de perfume. Por eso es que cuando rompió el frasco llenó toda la casa porque era esencia. Con un poquito de esencia usted puede hacer hasta dos litros de perfume o diez litros de agua de colonia. Imagínese ese frasco de perfume de nardo puro, significa, era puro, era esencia. Pero ese frasco de perfume era tal vez lo más caro, lo más precioso que ella tenía. Como el vaso de aceite de la viuda, de Zarepta de Sidón, donde fue Elías. Nosotros jugamos mal, vemos y condenamos. Y a veces una persona bien humilde es la que te puede mantener durante un mes. Nosotros no sabemos la vuelta que da la vida. Y las personas valen simplemente porque tienen dos ojos, una nariz y una boca. Significa que son imagen y semejanza de Dios. Pero nosotros jugamos a las personas por lo que tienen o por lo que nos pueden dar. Y nos volvemos nosotros más miserables de los que jugamos que ellos son miserables. Si nosotros vemos a la gente miserable y les respetamos, y pudiéramos volver a enseñar a nuestros hijos el valor, el valor que hemos perdido, entonces, y solo entonces, la vida nos devolverá. Porque la vida es un boomerang, pega la vuelta y cae el baldón sobre tu cabeza. Esta mujer encontró a Jesús en la casa del hombre más rico. ¿Sabe una cosa, iglesia? No sé si lo percibieron, lo que les quiero decir. Jesús estaba en la casa del hombre más rico del pueblo. Y eso fue un muro invisible en el corazón de la mujer, en la moral de la mujer, en la capacidad de decidir de la mujer para que ella no fuera a ese lugar. ¿Cómo yo, una ramera, la ramera del pueblo, voy a ir a esa casa? Imposible. Si no estuviera Jesús, esa mujer no llegaba ni a la puerta de la casa del fariseo. Pero había algo que lo motivó a la mujer desde lo profundo de su corazón. Y como la motivación produjo, diría que está a tu lado, la fe tiene patitas. Como la motivación produjo, ¿y qué es lo que produjo? La mujer ramera estaba ahora cruzando el umbral de la casa del fariseo. Mírenlo en 3D y mírenlo desde arriba, está el umbral y la mujer pecadora canta por todos lados en el pueblo. Ahora está entrando a una casa, a una mansión, donde hay mucha gente muy bien vestida, muy socialmente de la alta sociedad. Y la mujer ramera del pueblo cruzando, ¿qué pasa? ¿Qué hubo en el corazón de esa mujer que la llevó a romper todas las barreras imaginarias que se le pusieron delante de ella y ella logró atravesar, logró encontrar un canal y entró a la casa de ese hombre. Eso que había en el corazón que la llevó a decidir es el frasco de alabastro de nardo puro. Eso fue la que movió a esa mujer. No se ve muy bien, todavía sigo esperando que me recarguen mí. ¡Fe! Hubo una pizca de fe, hubo una intención de fe, una chispa de fe que la levantó de donde estaba y la movió. Pero, nosotros tenemos que ser gente que generan fe para que el enfermo venga a la iglesia para ser sanado, para que los oprimidos sean liberados. Si Jesús está en este lugar, todo el vecindario que no ha entrado en la iglesia serán movidos a entrar. Porque atrae. No escuché ninguna mer.